Eres una pompa de jabón Eres una pompa de jabón Lo eres por tu gracia y tu color Eres suavecita, fresca y livianita Eres una pompa de jabón Cuando yo te quiero alcanzar Tú comienzas a volar Y en mi intento vano Yo extiendo la mano y Volver a comenzar Eres una pompa de jabón Lo eres por tu gracia y tu color Eres suavecita, fresca y livianita Eres una pompa de jabón Eres una pompa de jabón Lo eres por tu gracia y tu color Eres suavecita, fresca y livianita Eres una pompa de jabón Cuando yo te quiero alcanzar Tú comienzas a volar Y en mi intento vano Yo extiendo la mano y Volver a comenzar Eres una pompa de jabón Lo eres por tu gracia y tu color Eres suavecita, fresca y livianita Eres una pompa de jabón